¡No! A cambio de tus nuevos poderes obtendrás los prodigios de Ladybug y Cat Noir para mí. Cuando ondee de nuevo la bandera que lleva el emblema de mis antepasados en lo alto del ayuntamiento, entonces nos sentiremos recompensados. ¿Hay algo que le gustaría decir sobre su transformación en... ¡Dark Blade, el señor de París! Desde ahora seréis mis caballeros. Mi ejército será inmenso e imparable. Tomaremos el ayuntamiento por asalto y reclamaremos el trono de Bourjois, el usurpador. ¡Eh! ¡La locura medieval! ¡Hora de transformarse! ¡Plag, garras fuera! ¡Caramba! ¡Esta bestia se unirá a nuestra conquista! ¡Por mi estirpe! 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 Luchemos, caballeros! ¡Por mi estirpe! ¡Por mi estirpe! El pueblo ha decidido y ha elegido a Bourjois en lugar de a ti A mí no me importa el pueblo Darken Curve fue derrotado, pero no Dark Blade ¡En guardia! Chloe, ya estoy ¿Y ahora qué busco? Lo que sea, pero que sea comprometedor Espera ¡Oh! ¡Tengo uno como este! ¿Qué tal? Una madeja de lana ¿Un destornillador? ¡Desde luego que no! ¡Inútil! Una foto en la que salga feísima o algo de ropa hortera ¡Rebusca un poco! ¡Ah! ¿Y qué tal su diario? Sí, ¿ves cómo puedes conseguirlos y visualizas a través de mí? ¡Ah! ¡Sobrina! ¡Sobrina! Encantado de recibirles en el inicio oficial de la campaña electoral de Chloe Gracias a la mundialmente conocida estrella del pop Jagged Stone por estar aquí Y cuando me votéis os daré entradas gratis para el próximo concierto de Jagged ¡Ah! ¿Te ha firmado un CD? Sí, y hay otro para ti Lo siento, no pude resistirme No, no lo aceptaré Aunque podría perdonarte si me votas ¿De verdad? ¿Cómo no lo he visto venir? ¡A por él! ¡A por él! ¡No hay tiempo que perder! ¡El ayuntamiento nos espera! ¿Ah, sí? Ve tú primero, te veré allí ¿Por qué has tardado tanto? Espero que tenga su diario Claro, solo que... ¿Y qué es eso? Iba a coger el diario y esta cajita tan mona me atrapó ¿Se supone que tengo que creer eso? ¿No? Ajá, ¿por qué lo haría? ¿No os dais cuenta de que os está sobornando? Las entradas están muy bien, pero no van a solucionar los problemas Entonces, ¿qué dice tu programa, Marinette? Bueno, yo creo que sería mejor comprar cojines que sillas nuevas Cojines de color muy rosa Y plantearé lo de escuchar música en la biblioteca Con cascos, claro Fíjate, hasta pareces una auténtica delegada Lástima que no me puedas ganar ¿Te enteras? Ven ¡Mi diario! ¿De dónde lo haces? Si no retiras tu candidatura, todos tus secretos saldrán a la luz No O sea, ¿qué secretos? Creo que lo averiguaremos tan pronto como consiga una motosierra ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!